Buenos días, no buenas tardes, ah ya quebré un juguete, y el perrillo de Sebastián, ¿cómo están? Nosotros amanecimos crudos, bueno yo amanecí cruda, van a creer que me tomé toda la botella de tequila, la que les enseñé ayer, toda, me la tomé yo sola Y no me emborraché ni nada, pero si me mareé así, poquito, pero me levanté con una cruda, que híjole Bueno, nosotros ahorita vamos a ir a... Anyways, ahorita vamos a ir a ver un apartamento, es como un townhouse tipo, por ahí, de dos recámaras Y le mandé un mensaje a la señora y me contestó luego, hasta me habló, pero no y cuando tiró el teléfono me dejó un mensaje Dijo que si quería ir a ver la casa, ahorita le podía ir ya por un town So vamos a ir a verla, no creo que la agarremos porque me imagino que ha de haber mucha gente primero de nosotros So vamos a ir a verlo y aplicar y a ver qué nos dice Bueno, ya salimos No, siempre no aplicamos por el lugar porque se miraba como que estaba en un área muy fea y miramos los vecinos y dijimos So anyways, um, that's that, que le podemos hacer What? Tentáme sacándole a peepi Me desea a peepi Y luego nos aceptaron animalitos, y dije, ¿no? Antes de hacer no, no voy a dejar mi Oreo Aunque nomás sea temporal, you know Pero este... Vino a dejar unas cositas que tenemos y va a poner los asientos, que le quitamos los asientos en el tiempo de navidad para que ocupiera los regalos y luego como ahora es el cumpleaños de mi sobrina vamos a ir a visitarla y le vamos a llevar un pastelito so ya después de aquí vamos a ir a la tienda a comprar lo que vamos a llevar vaya para con mi hermana ¿qué? vamos a comprar un cake no es tu cumpleaños ya te pasaste oh my god chiquitos calcetines o calzones pero ya están obsesionados quieren que sea su cumpleaños otra vez quieren que les canten happy birthday es algo que oigo todos los días y anoche que le hablé como a las 12 le hablé a mi sobrina para decirle feliz navidad feliz cumpleaños y Emily empezó a llorar porque dijo no que era el cumpleaños de ellas me tienen así 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 yo con esta cruda más así así el cumpleaños de Emily es en el miércoles es el cumpleaños de Emily va a cumplir 5 años pero no le voy a celebrar su cumpleaños yo pienso que hasta en marzo o en abril donde ya esté el tiempo bonito este para hacerle fiesta afuera you know y no ojalá para ese entonces ya estamos en nuestro lugar si no pues ya miren misas ahí se puso a limpiar ahí atrás amigo ay amigo ¿qué crees? ¿qué pasó? pero anoche andábamos cantando querido que hasta me dolió al último terminé bien ronca que mi mam no me hace ríe de mí porque andaba yo que no podía hablar de que andábamos a cante y cante y pues lo bueno es que no tenemos vecinos ahorita más los de abajo pero siempre andan pedos nadie se quejó pues a las 3 de la mañana anduvimos despiertos yo y mi mam porque César se fue a dormir más temprano según él fue a dormir al niño y se quedó dormido pero siempre se voy a dormir al niño le digo buenas noches César te veo mañana porque ya sé que vas a dormir pero ya en eso andamos venimos a comernos un Subway aquí a ver el de Meatball Marinara porque están en especial ahorita 4.99 ya pero tienes que ir ¿está bueno? estamos en la hilera de los postres le llevamos este pastel está en especial a 7 dólares de estar a 16 vamos a ir a buscar para hacer hamburguesas también andan indecisos los peques no había mucho no estaba grabando vinimos al área de Valentines seasonal candy mami 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 wow es un gran árbol hasta dicen entonces agarraron un dulce de aquí que se ve bueno hay una platada ¿verdad? happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday la cumpleañera el niño que no pisa al lado ya que están aquí estamos aquí vamos a hacer unas hamburguesas allá andamos a estar jugando pool con la Bibi aquí andan Oreo bien chiqueado lo le pongo abajo para que juegue con nosotros perritos pero no quiere o sea o sea hasta yo quiero estar conmigo o sea o sea y cumple 13 años a Nayora ya es una teenager ya ahora ya le va a hacer la lucid caramba te has ganado mi vida ¿qué? no ¿no verdad? pero ya le agarramos un pastel y al rato le vamos a cantar happy birthday to you a ver, ponte a bailar no no ¿Dónde vas? No, bien Andale Andale I hear Andale Like the Pennywise dance Oh, God, he's creepy in that part Whoa Like his head doesn't move But we're going to go there To grab you all Emily, my daughter is behind you That's how the lights are in the dances Look Earpops fell I can't hold my glass 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 What are you doing? What are you doing? What are you doing? Awww Happy birthday to you 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 Did you make a wish? Que le muerda 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 Move that knife Que le muerda Que le muerda Just the corner Move the knife I'm afraid that Que le muerda Que le muerda My head is here I'm not going to do it Que le muerda Que le muerda Que le muerda She's a abrir y a pesar que tienen el calentón prendido ya llegamos puse un video de mi hermana en instagram bien chistoso si no me siguen en instagram es mexicana pero ya casi no uso el otro, el personal, si tengo uno personal y antes aceptaba gente ahí pero últimamente ya no ya no más, bien amanecí con esto y no sé qué es ya no acepto a gente eso y si he visto que me mandan aplicaciones ahí en el de mi personal pero al último decidí que no no quería compartir ahí mami no quería compartir ese pues casi nunca me meto a ese la verdad nunca, siempre estoy en el de mexican appetite pero anyways mexican appetite, mi instagram así que si me quieren seguir ahí ahí soy más activa pienso ahorita que vamos a hacer ni sé qué hora es, las 9 apenas vamos a ver tele un ratito y ya, creo que vamos a llamar a la noche buenos días muchachas como están bienvenido a otro vlog bueno no son días son como las 12 pero este, los niños están comiendo yo comí en la mañana cuando fui a llevar a César a veces me levanto con un hambre y mi mami ha hecho papas con chile a mí con así con chile picado y cebolla y me eché un taco ok, me eché tres eran tres tacos sí pero me gustan mucho las papas así nomás con chile y cebolla y tomate fritas anyways y casi siempre cuando me vuelvo a dormir y me levanto ya casi no como hasta la tarde que llega a César ¿qué? pero este ¿qué estaba diciendo? voy a atender mi cama ahorita tenemos un cobijero tenemos tres, cuatro, cinco seis como seis cobijas con las que dormemos nosotros se pueden creer eso pero este voy a atender mi cama y sacarme una ropa que eché a secar y la voy a poner aquí tengo que editar un vlog de domingo no sé si voy a estar largo o no voy a ver ahorita pero eso es lo que voy a hacer ayer no grabé ayer que fue lunes ya no casi no grabo los lunes ahora no hay este pero era martes y ya aquí vamos a estar en la casa no vamos a hacer nada especial anoche ya subí un video de no fue esta mañana fue a la noche en Mexican Appetite de mojarras comiendo mojarras con César y este me he hecho floja casi no subo video ya pero le digo César a veces no sé qué poner o no sé qué hacer like tampoco quiero salir sino sacar lo mismo siempre y me pareció como con esto resorarme el bigote otra vez but ya los andamos voy a atender mi cama ahorita ya prendí mis velas para que huela bonito mi cuarto ya que así se me acaban pero ya no me están en la cama eso ya nos vamos a ir y miren él ya sabe fíjense lo que va a hacer cuando agarro la cobija wait mija let him go ya sabe miren si ven siempre que nos vamos a ir y agarra la cobija se para de patitas como que para que lo agarremos porque él ya sabe que no lo llevamos no me do me do it me do it bye 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 oris bye oris bye bye mom let me do it me ooooh 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 You sneaky little boba. Oh my God, mira que eso sea tu suéter. You're a cute boy. I'm a cute boy. I'm a cute boy? Yeah. I'm not a boy, I'm a girl. I'm a cute boy. You're a mom. Oh, okay. Normalmente cuando vengo yo sola me lo pongo aquí en medio. Pero pues es peligroso, you know, que tal que se brinque para adelante y tenga que frenar y se va volando. Solo carga ella ahí atrás. Y si se queda, se duerme ahí con ella en su lap. Vamos por César. Mi sobrino aquí vive, uno de mis sobrinos. Este se movió aquí atrás de nosotros. Pero, oh, quiero ver si vamos a la margueta a comprar porque poquita margueta. O sea, que no compramos nada, no hemos comprado nada. Y ahí ya nomás fuimos al gallo, a la tienda mexicana, a la carnicería. Compró los mojarros y ya no compramos nada más. So, voy a ver si quiere ir César a agarrar poquita margueta. Me exoficienta así como para ahora, mañana y jueves. Que los viernes casi siempre salamos a comer. Pero, se me antoja como spaghetti, como pasta, lasaña, algo así con una ensalada. I don't know. Voy a ver qué dice César. So, ya, y no hice nada ahorita. Porque es temprano, es, like, apenas las tres. Y normalmente sale las cuatro y media o cinco. So, ayer también salió temprano. Y es, like, ah. Lo bueno es que no tenía tiradero en la casa. Porque ya la había limpiado anoche. Lo único que tengo ahora atrás es que echar a remojar hace ratito. So, y luego tendré mi cama. Pero nomás tengo que dar una ropa ya. No hay mucho tiradero. Ay, miren el bebé. La bebé tan chiquitita. Oh my god, parece que me hubiera ni un mes. Pero ya. Peekaboo. Hola, honey. Hola, me di qué quiero. 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 Los tengo, por chiquiados, por chiquiados, ¿qué mija? It was gracious, Tommy would buy the, the, this dog. Le estaba haciendo cosquillas. Hace rato los traía, vengo joda, persiguiendolos, mordiéndole las patas. Ase me listo empezó y era porque me mordían las manos muy recio. Es que se pueden jugar, siempre que lo miran ustedes, está como todo así. Pero no lo han visto cuando está bien loco, se ve borroso esto. Cuando está bien loco, se pone a corretear a los niños a jugar con ellos. Y luego les ladra y corre y anda brincando, joder, jugando con ellos. It's really cute. ¡Eh, Chatea! ¡Ay, César! Se agarró una nieve, bueno, los niños. ¡Ay, se me cae mi cámara! Se agarró una nieve, bien, bien greñida, igual que yo. Yo no me agarré una porque estoy compartiendo con César. Nosotros con este frío comiendo nieve. ¿Qué es mi pelo? ¿Cómo se ve? Me voy a manejar yo. Pero anyways, ya fuimos a la tienda, compramos un poquito de comida. Y allá nos vemos en la house. Ya estoy cocinando. Aquí dicen guacamole. Aquí tengo costillas de puerco. Acá estoy haciendo más. Y luego... ¿Qué quiere? Un arroz. Todavía hay arroz. Parece que sí. Son de frío. Buenas tardes. ¿Sí son tardes? ¿Qué hora es mi pelo? ¿Cómo están? Yo las saludo de mi carro otra vez. Que me acabo de bañar. Tengo que ir a una cita. Tengo que ir a una cita al pulmonary lugar de los pulmones. O sea, así se llama. Pero yo tengo sleep apnea. Y tengo que ponerme una máscara en la noche para dormir. Porque dejo de respirar en la noche. Solo la máscara me pucha el aire como que siga respirando. Anyways. Son usados la máscara. Y no. Según yo lo trajo en un vlog. Dije muy fregona que iba a empezar a usarla. Pero es que es imposible. Yo cuando duermo. Yo respiro por la boca. Y siempre que voy a esta cita. Siempre me hacen la cita. Y me vuelven a hacer otro sleep study. Y donde tengo que ir a dormir a una clínica. Y me conectan todos estos cables. Pero anyways. Y si no uso la máquina. Por no sé cuántos días o semanas. Tengo que volver a hacer el test. Ya me lo he hecho como tres o cuatro veces. No me acuerdo. Entonces que me lo he hecho. Pero ya. So esa es la cita que tengo ahora. Pero ahorita voy a ir a dejarle los niños a mi hermana. Y yeah. Me siento stressed. Me siento bien stressed out. Más con estos niños. Que últimamente estos días. Los niños han estado al cien. De traviesos. Like al cien por ciento. La batería. Energizer. Y bien puesta. Y le digo a César. Oh my god. Estos niños me están volviendo loca. Like. You know. Y yo sé que. No debo de quejarme. Que al menos. Tengo mis niños. You know. Pero es que soy humana. Me voy a quejar. I'm tired. I'm tired. I need a vacation. Necesito ir como. Le digo a César. Necesito irme como por un día. Sola. Like nomás. Quiet. Sin ruido. Y like. Desde que nos levantamos. En el vestido. Empezó a llorar. Era una lloradera con él. Y es like. Y yo. A los niños. No les pego. Pero no les echo mentiras. Estoy al punto. Y le nací de cerquitas. De. Oh yes. Pero este. Yeah. Yo nomás les grito. Like. Stop. What are you doing? Like. Pero. Casi no les pego. Pero le digo a César. Ya me están. Ya me están. Ya me calmaron mi paciencia. I mean. Ya acabaron con mi paciencia. You know. Pero. Así es. Definitivamente. No estoy lista. Para otro bebé. De todos modos. Si me hacen la cirugía. Tengo que espérame dos años. No puedo embarazar. La embarazada. For two years. Y Oreo. Es como tener otro bebé. Porque se levanta a la noche. Tengo que sacarlo. Tengo que llevar lo que coma. And it's like. Le digo a César. ¿Para qué queremos otro bebé? Ya tenemos uno. Pero anyways. Yeah. Me tuve que deshagar un poco. Cause it's like. Siento que me va a reventar la cabeza. Like todos los días. Me duele la cabeza. Yo sé que es que I'm stressed out. Pero no nomás por los niños. Son muchas cosas. De las que estoy estresada. Y una no las platico aquí. Pero estoy estresada. Like. Siento como que ya no puedo más. No me queda más. Pero anyways. Las veo al ratito. Las veo al ratito. Apenas iba a empezar a grabar y voy a hacer la ambulancia Ya salí de mi cita Y Denle que esperamos Ya salí de mi cita Les dije lo que les iba a decir Esta vez me tocó una chinita Normalmente me tocó una americana Que siempre miro por estar de vacaciones Creo Y me cayó más bien esta Las dos son bien buenas personas Pero no sé esta me hacía como reír Me cayó bien la señora Es lo único que fui Y luego me mandó mi información a una clínica Donde tengo que ir a chequear las máscaras Otra vez donde me tienen que Face Un más Quieren que la uses Y dije ok, espera que me hablen Pero ya Esto fue todo Si querían ir a comprarle un pastel a Emily Pero estaba pensando que donde estaba un Safeway cerquita Quiero agarrarle el de fruta Como el que le agarré a mi sobrina y mi hermano Están buenos O a lo mejor no espero hasta que ya salga César Y ya vamos a la tienda No sé que le quería cantar ahorita Happy Birthday con mi hermana Pero I don't know No sé Vamos a ver a ver qué hacemos Así me gusta Me gustaría vivir como en un lugar así No ven que está como Medio solo Como tipo rancho Like I don't know cómo describilo Pero para acá es donde vive mi hermana Nomás que este es otro lado Y aquí hay muchas manufactured homes Así como trailers de estas Y a mi me gustaría comprarme una trail Así en una doble wide En un terreno O sea Que sale más barato Porque casi vienes pagando más por el terreno Que por la casa La casa no están tan caras Las trailers Y este Así me gustaría a mi De comprarme un terreno Y luego comprarme una double wide Manufactured home Y plantarla ahí Like I don't know I don't know No ¿Qué? Estamos emocionados ¿Te vas a ir a los dos? Sí, voy a jugar con manchas ¿Te vas a jugar con manchas? Sí, también ¿Por qué mis pequeños? ¿Por qué mis pequeños? ¿Por qué mis pequeños? ¿Por qué mis pequeños? Ya llegamos a la casa Y no sé si les mencioné Pero ahora es el cumpleaños de Emily Hola 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 Ahora cumpleaños de cinco años Mi madre A ver Dile mis pequeños ¡Milio cumpleaños! Le agarramos un pastel Y le compramos pizza Que es que harían pizza It's my birthday How old are you? Five 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 ¿Para poco no se ve delicioso este pastel? Poco pa' mí Oh, ay que moza Tiene este niño Poco pa' mí A mi How old are you? Good job My grandpa Why are you calling him your grandpa? He's not your grandpa, mijo Le dice grandpa al esposo de mi hermana A mi cuñado Le dice abuelo He says she's a grandpa He's not a grandpa, mijo He's my brother Y yo también me estoy echando un pedacito Ahorita voy a hacer ensalada de pollo Voy a hacer tostadas de ensalada de pollo Nomás que según yo voy a cocinar la carne antes de irme Pero ahorita la chiquita ya está durilla Eso todavía no está Ay, bien seis Soya, voy a esperar a que se acabe de hervir la carne Y voy a echar a hervir los vegetales Ya ven, rápido está Pero estoy más excited por esto No, 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 no Y cuando te vayamos a cantar Then I'll tell you to bring it out, ¿ok? I gotta put five One Two Four That's it No more, ¿ok? No more, no more Only five Because she's five Yeah, five Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Emily Happy birthday To you Make a wish Yay Yay You so excited Hey, they're hot They're hot It smells like candles You remember to bring it to the side Mommy Mama, can we take it Yeah, you can take it now Yeah, you can take it now It's just a little touch You say it'll be okay I never know It's your birthday This is the best time We just got rice It's all right Yeah, 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 yeah Ya ¡Gracias!